... Titulares de hoy, muere una niña de siete años ahogada en el Río Bravo, mientras otro menor de doce fue rescatado en estado crítico por agentes de la patrulla fronteriza en Igol Paz. Se accidenta un empleado de PRONIF en una unidad oficial de rapo por la velocidad, perdió el control y se impactó de lleno contra un poste en el Boulevard Román Cepeda. Ofrece cien mil pesos a quien le ayude a encontrar su camioneta. Un usuario en redes está pidiendo el apoyo de la comunidad para ubicar su Cadillac Escalade, que fue robada en piedras en Igol Paz. Y era de Michoacán el hombre asesinado en el rancho Santa Mónica. El móvil del crimen habría sido el tráfico de personas, según informó la Fiscalía General del Estado. En Cautan, siete kilogramos de cristal en un trailer de Valdomero Rodríguez en la Antigua Garita. La carga tiene un valor estimado a los dos millones de pesos en las calles. Y anunció el Sistema de Puentes Internacionales en Igol Paz el calendario de los días que el Puente 1 va a operar las 24 horas, que será del 18 de diciembre al 4 de enero, con algunas excepciones. Conmemoran estudiantes de medicina y enfermería, además del personal del sector salud y grupos de adultos mayores, el Día Internacional contra la Diabetes. El 15 de diciembre presentará la alcaldesa Norma Treviño su segundo informe de resultados. Será en el Teatro de la Ciudad y se va a transmitir por todas las plataformas del ayuntamiento. Con una rodada, van a conmemorar el Día Naranja, la campaña para la eliminación contra la violencia de género. Esto va a ser el próximo 25 de noviembre. Tiene Coahuila el 10% más de personas con diabetes que otros estados en la República. Eso lo afirmó el director del Hospital General, aquí en Piedras Negras. En Información Nacional, con una pistola en forma de pluma, un niño disparó y mató a su compañera en una primaria. De Querétaro, el gobernador informó que fue con una pistola que este niño dio muerte a su compañero de clase. En Información Internacional, siguen las labores de rescate para salvar a 40 obreros atrapados en un túnel en la India. Uno de los trabajadores contó que hubo pequeños desprendimientos de tierra que cayeron al túnel, pero que todos lo tomaron a la ligera. En Información de los espectáculos, se ha dado un adelanto de la bioserie de Pedro Infante, producida por VIX y con Vico Escorcia. En el elenco, este, el armario Morán dará vida al ídolo del cine y música mexicana, junto a la reconocida actriz Ana Claudia Taláncoñ y la protagonista de El Desaire. En los deportes, Luis Chávez pide que dejen de emigrar a más jugadores mexicanos. El mediocampista pidió a los directivos del fútbol mexicano que den facilidades a los futbolistas para emigrar a Europa. Toda esta información y mucha más que dice con nosotros, estamos iniciando GMN. A esta hora, iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. En www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. 12 grados en la temperatura aquí en Piedras Negras, 12 grados Celsius, equivalentes a 53 grados Fahrenheit. Ya no hay probabilidades de lluvia para hoy. Hay humedad al 92% y hay viento a 3 kilómetros por hora. Para todos aquellos que apenas van sintonizando su radio, a quienes apenas nos van encontrando en la transmisión en vivo vía Facebook, le platico, sí, por encima, que hoy estará medio nublado. Hay bancos de neblina, hay una temperatura máxima pronosticada en los 23 grados Celsius y una mínima para esta noche en los 11 grados Celsius. Ya no hay probabilidades de lluvia, por lo menos por hoy. Va a continuar estas condiciones del clima para los próximos días. Ya les estaré detallando más adelante de cómo se va a encontrar el estado del tiempo en estos días, especialmente el fin de semana, 7 de la mañana y 16 minutos. Pues, entre toda la información que le vamos a compartir hoy, desafortunadamente y ahorita tocando el tema de los migrantes, que les decía que encontré ahorita ahí en el Bordo Sur, pues, una niña perdió la vida, una pequeña de 7 años, perdió la vida ahogada en el río Bravo, fue encontrada por los agentes de la patrulla fronteriza en el Shelby Park, que negó el Paz, y, pues, desafortunadamente un niño que la acompañaba, no se sabe todavía si sería familiar de ella o qué, no hay datos todavía en concreto. De hecho, no se encontró algún adulto que fuera acompañándolos, fue realmente nada más dos niños, el cuerpo de la niña y el niño de dos años, que se encuentra en estado crítico, tuvo que ser trasladado a un hospital de San Antonio para ser valorado. Pues, esa es la situación que sigue y sigue aquí en Piedras Negras en cuanto a la crisis migratoria. En un ratito le detallo también esa información. Y también los accidentes, ayer le platicábamos acerca de este que ocurrió en la carretera Acuña. También en la madrugada hubo ahí un accidente, una volcadura en los sabinitos y abandonaron la unidad, que normalmente se da mucho esto, de accidentarse y dejar ahí los autos. No se sabe si hubo ahí lesionados, porque pues no había nadie. Se verifica con las autoridades, se verifica también con algunos hospitales cerca para ver si hay algún ingreso de algún lesionado, pero pues por lo pronto no hubo. La buena noticia que le compartiremos esta mañana es que ayer el sistema de puentes internacionales ya anunció el calendario en el que pues va a estar abierto el puente internacional número uno las 24 horas. Y ayer le platicábamos desde hace días de las gestiones que se estaban llevando a cabo para que pudiera darse esta apertura del puente internacional durante las fechas de las fiestas navideñas por el tráfico, para que fluyera con más rapidez, para que no hubiera tanto problema en el puente internacional número dos, que es el que se hacen las kilométricas en esta temporada. Entonces, ayer ya dio a conocer el sistema de puentes de Eagle Pass, las fechas en las que va a estar operando las 24 horas y en este caso va a ser a partir del 18 de diciembre al 4 de enero, pero va a haber ahí algunos días en los que no se va a trabajar y también en un ratito ya le estaré detallando toda esa información. Por lo pronto nos vamos a nuestro primer corte comercial y de regreso también le tenemos detalles o un adelanto en las noticias de los deportes. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Deysin Piedras Negras Ambiente completamente familiar Fácil acceso a puentes internacionales Alrededor de 5 minutos Cerca de zona centro Restaurantes, plazas, centros de diversión Deysin Alberca, estacionamiento exclusivo Gimnasio, servicio de desayuno Habitaciones climatizadas Con internet incluido Deysin Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos Piedras Negras Coahuila Deysin by Windham Piedras Negras Te invito a la happy hour De lunes a miércoles De 3 a 5 de la tarde En tu estadía Tenemos un detalle para ti Te esperamos Estamos ubicados En San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos En Piedras Negras Coahuila Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es EMN Pasión por Informar 7 de la mañana Con 20 minutos Gracias a todas las personas Que ya nos saludan En la transmisión En vivo Vía Facebook Ahorita leemos Sus comentarios Gracias por escribirnos Por lo pronto Nos vamos a ver Algunos detalles De las noticias De los deportes Israel Palacios Ya nos tiene un adelanto De esta información ¿Cómo estás Israel? Buenos días Hola Roxy Buenos días ¿Cómo estás? Gusto en saludarte En esta mañana También a Ronnie Y a todo nuestro auditorio Que está al pendiente De las noticias Y bueno El día de hoy Vamos a platicarles De cómo le fue a Jankovic Uno de los mejores del mundo En el tenis Y bueno Pues una sorpresa Hubo en este torneo Tan importante Del cual les platico Más adelante En el ATP Por supuesto Y dentro de las grandes ligas Después de que haya terminado Hace algún tiempo La serie mundial Les platico Quienes son estos Nominados A los mejores managers Del año Así que fueron elegidos Un par de personajes Dentro del béisbol Dentro de las grandes ligas Durante esta temporada Durante esta temporada Que bueno Hay que decir Sus equipos Rompieron sequías De post temporada Después de que les haya ido mal Bueno Vuelven a tener Una buena racha Y bueno Son nominados Del cual más adelante Les platico Y por supuesto Dentro de la Liga MX El día de hoy Vamos a platicarles Cómo se juega Este playín Dentro del repechaje Del fútbol mexicano El playín Es una de las cosas nuevas De la Liga MX Del cual ha tenido Muchísima Muchísima Polémica Ha sido muy criticado Hoy les platicamos Más sobre este tema Pero esto y mucho más Rock Se los platicamos A detalle Por ahí A las 8.20 de la mañana En el espacio deportivo De GMN Muchas gracias Ira Por las noticias El adelanto En la noticia deportiva Le iba a comentar Acerca de los puentes Internacionales El puente 1 Pues ya refleja Ahí un poco de tráfico En el primer cuadro De la ciudad En las calles Matamoros En la calle Hidalgo Que es donde Son las que dan directo Ahí hacia el puente Internacional Número 1 Hay fila El puente 2 En cuanto a la Ruta fiscal Pues está normal Si hay un poco de tráfico Así que conduzca Con mucho cuidado Pero no puedo ver El puente Porque si hay neblina Entonces hay mucha neblina Y no permite ver En realidad Hasta que altura va El puente internacional Número 2 Y Me llegó mensaje Aquí al centro De mensajes En el bordo sur Si está muy feo Si el bordo sur Si está muy feo En neblina Allá por Vidriera Casi no había Allá por la Vidriera Casi no había Tanta neblina Pero de todas formas Con mucho cuidado Saludos para Juan Miguel Rosales Martínez Que nos Escribe Allá en la caja De comentarios Dice Buenos días Aquí cargando Monterrey Con rumbo A piedras negras Muchas bendiciones También Juan Miguel Con mucho cuidado Con mucho cuidado Para que llegue Con bien acá A nuestra frontera Y también saludos Para Lulú y Hervides Un abrazo Hasta el Valle de Texas A toda la familia Gracias por acompañarnos Como cada mañana Aquí a través De GMN La temperatura En piedras negras 12 grados Celsius 53 grados Fahrenheit Vamos a compartirle De una vez La nota roja GMN presenta La información policiaca GMN Pasión por informar Bueno Platicaba una volcadura En los sabinitos Y abandonaron La unidad Una aparatosa volcadura Se registró En la conocida curva En el sector Villa de Fuente Aparentemente provocada Por exceso De velocidad Que el conductor Perdió el control De su vehículo Y provocó Que se volcara Sobre su propio toldo Era un Es un vehículo Una Mazda El accidente Dejó como resultado Daños considerables Sin embargo No hubo lesionados O al menos No se sabe ¿Verdad? Porque la unidad Estaba abandonada Fue encontrada Abandonada Al momento del accidente Elementos de tránsito Y vialidad Pero en quienes Acudieron al sitio Para tomar conocimiento De la situación Y consignar el caso Ante el ministerio Público En otras noticias Le compartimos Que a través de redes sociales Un ciudadano Está pidiendo Apoyo de la comunidad Para que le ayuden A encontrar A ubicar Su camioneta Que fue robada Su nombre Identificado Como Antonio Ramos Quien sufrió El robo De su camioneta Es una Cadillac Escalade Modelo 2017 Es de color blanco Tiene un número De serie Que le compartimos En una de las fotografías El robo Ocurrió En Igual Paz Y el vehículo Ya fue reportado Ante las autoridades Pero El afectado Ha hecho público En sus redes sociales Toda esta información Junto con las fotografías De su unidad Ofrece 100 mil pesos De recompensa Hay quien le ayude A dar información A quien le brinde Información Que pueda llevarla A la ubicación De su camioneta Para brindar Información relevante Se puede contactar Así con él Lo encuentra En las redes sociales Antonio Ramos Así lo encuentra Póngalo en el buscador Y aparece Dando Compartiendo En varias páginas Esta información El afectado Hace un llamado A la comunidad A compartir También las publicaciones Que vea relacionadas A esto Para así Pues poder incrementar Las posibilidades De recuperar Su vehículo Pues ahí Si lo llega a ver A través de las redes sociales Debe estar Publicándose Le digo Son en varios Bazares En varias Páginas También De De Facebook Especialmente Donde Está compartiéndolas Para que las comparta Más adelante Y si llega a verla Si llega a saber algo Ahí se comunica Se comunica Con él O con las autoridades Son las 7 de la mañana Con 27 minutos En más noticias De carácter Policíaco Arrestó Seguridad Pública Al que Pareciera ser Ya el ladrón De la tienda Esteren Esto ocurrió En el sector Colinas Elementos de seguridad Pública Municipal Llevaron a cabo La detención De un sujeto Que sería El responsable De haber robado La tienda El pasado fin De semana Autoridades Municipales Aseguraron A Rudolf N De 47 años Este viajaba A bordo De una camioneta Ford Ranger En color azul Sin placas Sobre el cruce De la avenida Armando Treviño Y Hermilo Jiménez En el sector Colinas Le realizaron Una inspección Y vieron que traía Una bocina Receptora Bluetooth Y dos juegos De bocina Para computadora Todos Todos los objetos Eran de la marca Esteren Allí lo puede ver Usted en la En la fotografía Y quienes nos están Viendo en la En la transmisión En vivo Todo tiene La marca De Esteren Al no poder comprobar Que eran de su propiedad Y tomar una actitud evasiva Se procedió Con su aseguramiento Para ser puesto A disposición Del ministerio público Por el delito De receptación Dolosa Y sería En un lapso De 48 horas Que vayan a dar A conocer Su situación legal Hay que señalar Que esta persona Como le digo Podría ser El responsable De este robo Van a investigarlo Las autoridades Aunque Hasta el momento Los apoderados Jurídicos Del negocio No han acudido Ante la Fiscalía General del Estado Para interponer Una denuncia formal La que Pues obviamente Se requiere Para poderle dar El seguimiento De otra forma Pues esta persona Podría también Estar quedando libre Después del término Constitucional Vamos a escuchar Que dicen las autoridades Si se tomó Conocimiento Por el hecho Que le señala Como delito De robo En los cuales Se inician Las investigaciones Pertinentes Sin embargo Hasta este momento No ha acudido Representante legal O apoderado De dicha Empresa A realizar Su querella Correspondiente Lo cual es un requisito De posibilidad Para continuar Con la línea De investigación No hemos tenido Ninguna persona Detenida Por estos hechos Se inicia La carpeta Investigación Con persona Con persona Sustraída O en libertad Por lo cual Se tendrán Que recabar Datos de prueba Tendientes Al esclacimiento De los hechos Así como La identificación Del probable O de los probables Responsables ¿Las filmaciones Son buenos Datos de prueba? Si Los videos O los videos De dicha empresa Al momento De ser aportados Por quien Tenga este derecho Se pueden analizar Y se podrá establecer Al probable Responsable Son las 7 de la mañana Con 30 minutos En más información De la nota roja Platicamos que Justamente acerca De este tema El presidente De la Canaco Reconoció el trabajo De la Fiscalía General Del Estado Tras haber sido detenido Este sujeto El empresario Héctor Javier Rodríguez López Destacó el trabajo De la Fiscalía General Del Estado En la delegación La Zona Norte Y de quienes En este sentido Pues trabajaron En el aseguramiento De este ladrón Añadió que Ahora que Que ya viene Pues estamos En la semana Del buen fin Espera que los comerciantes Estén tranquilos Habla Estos aseguramientos Y el buen acto Las autoridades Hablan de lo bien posicionada Que está Piedras Negras En cuanto A la seguridad El día de hoy Recibimos la noticia A través de diferentes medios Que pues habían sido detenidas Dos personas En relación A los hechos Ocurridos En la tienda Esteren Donde se cometió Un robo Y pues bueno Eso nos da Tranquilidad Y nos refuerza Lo que hemos expresado La confianza Que tenemos En nuestras autoridades En los diferentes Niveles de gobierno Y que pues bueno Eso es lo que ha ayudado A que Piedras Negras Sea pues precisamente Lo que hemos dicho La frontera más Segura de México Y la segunda ciudad Con mejor percepción De seguridad A nivel nacional Ahí están los resultados Aprovecho la oportunidad Para reconocer El trabajo De la fiscalía Del estado Y de la delegación Aquí en la zona norte A la gente Que se puso A trabajar Y este A dar con los presuntos Responsables Y pues bueno Esperemos que en este sentido Como viene el buen fin Pues con el lanzamiento Del operativo de seguridad Pues la gente Se sienta tranquila Pues ahí está la información También por parte Del comerciante Y pues sí Efectivamente Ya estamos a unos días De empezar el buen fin De hecho en algunos negocios En algunas partes Ya se está dando En la presidencia Recuerde que Algunos servicios Trámites Tienen ahí Algunos beneficios Pero el buen fin Y también Los operativos Arrancaron Desde el lunes En otro tema También de De un robo En el seguimiento Al caso del robo A la farmacia Benavides En la colonia González El sujeto Que había sido detenido Por este Crimen Ya fue puesto En libertad Bueno no No exactamente En libertad Ángel N Afrontaba el delito De robo calificado Para haberse cometido Con un arma Y de haber robado La cantidad De tres mil pesos Del inmueble Que se ubica Le digo En el cruce General Escobedo Y avenida Progreso En la colonia González Al momento de llegar Su audiencia inicial El juez le decretó Resguardo domiciliario Como medida cautelar Tras haberlo vinculado A proceso Durante el tiempo Que se vaya a dar La investigación Va a tener que permanecer En su domicilio Bajo el cuidado De un agente estatal De esta forma El caso Ya podría quedar Esclarecido Si este El día Pasado Se complementó Orden de aprehensión En contra De un problema Responsable Por estos hechos Que le señala Como delito El cual Fuera puesto A disposición Del órgano jurisdiccional En el cual Se formula Imputación Se vincula A proceso Y se otorga Medida cautelar De arraigo Domiciliario Con un plazo De investigación Complementaria De dos meses Si se continúa Abierta la investigación Esto para Dentro de la etapa De investigación Complementaria Recabar más datos De prueba Para poder Continuar Con los diversos Procesos del sistema Se verificó Si tenía participación En otros delitos Se han estado Verificando Su participación En algún otro delito En los cuales En su momento Se estarán solicitando Las citas O mandamientos Judiciales Oportunos No se ha confirmado Si se esclarece Otra carpeta De investigación Con la detención Al encontrarnos Durante una etapa De investigación Activa Toda esta información Se señala Como reservada Por lo cual Se está continuando Con esta investigación Para Todavía continúan Investigando A este hombre Por el robo En cuanto A información Del seguimiento Del caso De los delitos De alto impacto Se encuentra Este Del cuerpo Hallado Ya hace unos días En el rancho Santa Mónica Es un hombre Que fue asesinado En este rancho Correspondiente Al municipio De Nava Y podría ser Identificado Durante las siguientes Horas Hasta el momento Según la información Que se ha dado A conocer También por parte Del coordinador De ministerios Públicos Luis Julián Valdés Reconoció Que familiares Ya habrían acudido Para darle Una identidad A la víctima Cuyo cuerpo Presentaba Un avanzado Estado De descomposición El reconocimiento Se habría dado Gracias a un tatuaje En el brazo derecho De la víctima Que aparentemente Era originario De Michoacán Y tenía 37 años Algo importante Señalar Es que el móvil Del presunto Asesinato Pudo derivar De un ajuste De cuentas Porque Al parecer El ahora Ociso Se dedicaba Al tráfico Ilegal De personas Y al momento En que En que ocurrió El asesinato Iba justamente A cobrar Dinero Este sería El décimo Asesinato De este 2023 En la región Norte del estado En lo que Comprende la jurisdicción Norte 1 De la fiscalía General Continúa Con la línea Investigación Y recogiendo Datos de prueba Para llegarlos A la carpeta Investigación Esto para Establecer Probable responsabilidad De un hecho Que le señala Como delito Así como establecer A probables partícipes Este En cuanto A la persona Que perdiera la vida Se cuenta Con una hipótesis De identificación Toda vez De que ha comparecido Diversa persona A establecer Una posible Identificación Del cuerpo Esto derivado De un tatuaje Que la persona Tenía En uno De sus Se estaba Manejando Esa información Tenemos una hipótesis De probable Identificación De la persona Una vez De que se recaben Todos los datos Pertinentes Para la identificación Plena Se podrá establecer La identificación De la persona Y puede establecer Todas estas circunstancias El motivo De la muerte De la persona Se cuenta Con una Con una Investigación Para poder establecer Cuáles fueron Los motivos Que llevaron A cometer Este hecho ¿Ya se determinó El calibre Utilizado Para asesinar A esta persona Uno de los datos De prueba Pertinentes Es establecer En cuanto A los indicios Recabados Establecer Líneas de investigación Y recolectar Esta línea De investigación En datos De pruebas Al establecer Balística Forense Los cuales son Datos de pruebas Que están realizando En la presencia De narcótica Y los dos Halcones Que fueron detenidos En la carretera Ribereña También en estos días Solicitaron La duplicidad Del término Y en ese sentido Su audiencia Se va a reanudar Durante esta semana Luis N Y Juan N Afrontan Los delitos En contra De funciones De la seguridad Así como Posesión De narcóticos Con fines De suministro Hay que señalar Que se les detuvo Además con otros objetos Celulares Y también Poncha y llantas Ellos Venían de La ciudad de Nuevo Aria De Otamolipas Y buscaban ingresar A Piedras Negras En la audiencia Inicial Se negaron A declarar Sin embargo Debido a lo grave De los delitos Que afrontan Se otorgó La prisión preventiva De forma anticipada El ordenado jurisdiccional Penal A dos personas Por hechos Que le señalan Como un delito En los cuales Estas personas Han sido Decretada Legal Su detención Se le formuló Imputación Y se solicitó Por parte De su defensa La duplicidad Del término Constitucional Esto para Llevar a cabo La audiencia De vinculación A proceso Como medida cautelar Antecipada Se impuso La prisión Preventiva Se están recabando Las líneas De investigación Para poder Determinar Si son Parcipes En algún otro Hecho Delictivo Sin embargo Hasta este momento Por el hecho En el cual Fueron Por esta disposición Se continúa Con esta etapa De investigación ¿Originarios De este estado No son originarios De este estado Esa es la información Policíaca De nuestra frontera Y también Muy malas noticias En lo que Es la nota roja De la ciudad De Igolpaz Y es que Como le platicaba Al inicio Una pequeña De siete años Fallada sin vida Perdió la vida Ahogada En el río Bravo En la línea Tenemos a nuestro compañero Ricardo Bueno Que nos tiene Los detalles De esta muerte ¿Cómo estás? Ricardo Buenos días Hola Muy buenos días Saludos en esta mañana Ya de miércoles Para darte a conocer Este desafortunado caso Que se escribe En medio De este fenómeno Migratorio Que se vive Aquí en la región Norte de Coahuila Y también En el sur de Texas Referente al hallazgo Que encontró Los agentes De la patrulla fronteriza Ahí sobre El Shelby Park De una menor De escasos siete años Que fue encontrada Pues ya sin signos vitales Y otra vida más Que cobra El río Bravo Y también encontraría Bueno pues otro menor De diez años El cual pues todavía Está con vida Pero está grave Él debido a las Complicaciones Que presentaba Fue trasladado En vía aérea Hasta un hospital De San Antonio Para recibir Una mejor atención De esto Nos habló El sheriff Del condado de Madrid Thomas Mayberg Que nos da más detalles De este terrible Y lamentable hecho Hayamos A una persona Bueno este A dos personas Ahí por donde está Que hacemos el Boat Rim Onde nos bajan los parcos Ahí por el Shelby Park Nos hablaron que La patrulla fronteriza Y los troopers Vieron a una joven Y una persona De dos años La niña de siete años La ya fallecida Muerta Y el que más Tiene dos años Fallaron Este débil Estaban Condiciones Críticas Ahí lo volaron Lo volaron Para respirar En San Antonio Pero no estoy seguro Si padeció o no ¿Verdad? Lo estaba muy malo La niña Este no tenemos ID Nada de eso Porque Bueno No debes Que no nos Están conmigo ¿Verdad? Los niños Los niños Casi nunca traen Nada de allí Están sus parientes No tengo la información Si venían con sus padres O no ¿Verdad? Pero este Dicen que Toda una señora Acerca se hizo A lo mejor Si era la mamá O era una señora Que no nos estaba ayudando Y ahí en provocación Están las autoridades Verificando Si habría algún parentesco Entre los niños Y pues El niño De doce años Que desafortunadamente Pues está En condición grave Esperemos que puede Evolucionar Bien su salud Y pues La niña Desafortunadamente Si Perdió la vida En el río Bravo Efectivamente Lo que se está Identificando Si ambos menores Contaban con algún Tipo de parentesco Y Dado que No contaban Con ningún tipo De identificación Para Dar con su Para ver Su nombre Su nacionalidad Y Y pues Sobre todo Que aparentemente Pues Dejaban Solo No No dejaban Acompañados De un adulto O de sus padres Pero de todo esto Bueno Pues está Dado Investigación Y pues esto Es referente A lo que nos hacen Las autoridades De los tantos riesgos Que se corren Al tratar de Pues desafiar Los riesgos Que hay En torno A la migración Ilegal El introducirse Al río Que me parece En completa calma Pero Pues por eso Se le llama Bravo Y además Todos los ríos Ya cuando se cruzan La frontera Que implica El introducirse Al sueldo Norteamericano Así que Pues este es el llamado Que se hace Las autoridades Pues para que Ya no se presenten Más casos Esto es donde Pues desafortunadamente Los menores Son quienes Cobran Pues este Estos hechos Están perdidos Así es Ricardo Muchas gracias Por el reporte Estamos en comunicación Que tengas Un excelente día Muy buenos días Rosal Pues entre más Más llamados Entre más riesgos Entre más muertes Ocurran No cambia La mentalidad En el caso De los migrantes Ellos van a seguir Buscando llegar Hacia su destino Son las 7 de la mañana Con 43 minutos Pese de la información De esta mañana En cuanto A los detalles De este Trágico suceso Vamos a un corte Comercial Y de regreso Le tengo Los detalles Del pronóstico De tiempo Y saludamos A los que nos dejaron Sus mensajes Centro de mensajes Y Whatsapp 8781 22 54 28 Números en cabina 795 4614 795 1686 Baja nuestra aplicación De GML Para Android Y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo Te engancha Desde la primera vez Esclaviza tu mente Y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México DayZin Piedras Negras Ambiente completamente familiar Fácil acceso a puentes internacionales Alrededor de 5 minutos Cerca de zona centro Restaurantes Plaza Centros de diversión DayZin Alberca Estacionamiento exclusivo Gimnasio Servicio de desayuno Habitaciones climatizadas Con internet incluido DayZin Estamos ubicados En San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos Piedras Negras Coahuila En un memorial Está la esperanza De que algún día Volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad no está completa Porque ellos no están Una persona desaparecida Nos hace falta a todos Cuida y respeta los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada es anónima Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por Informar GMNL está el pronóstico del tiempo GMNL está el pronóstico del tiempo Son las 7 de la mañana Con 46 minutos Antes de irnos de lleno A la información Del pronóstico del tiempo Saludo con mucho gusto Quienes nos dejaron sus mensajes En la caja de comentarios De la transmisión En vivo A Pedro Ángeles Que nos dice Buenos días Saludos desde Iolpa Somos la familia Ángeles Que estamos celebrando 31 años De matrimonio Muchísimas felicidades Muchas felicidades De verdad Un abrazo para toda la familia Que están celebrando Hoy sus bodas Bodas de Ébano Se llaman Bodas de Ébano Por 31 años De casados El significado de esto Es que El Ébano Es una madera Con una densidad Muy alta Y es Sinónimo De solidez Y de duración Así que Muchísimas felicidades Por su aniversario Y ahora les enviamos Un abrazo Y que lo disfruten Que sean muchas bendiciones Para toda la familia Y también Con mucho gusto A mi primo Paco Paco Velázquez Desde Saltillo Coahuila Un abrazo primo Espero poder vernos pronto Ya tiene muchísimos años Que no nos vemos Más que aquí Nada más a través De las redes sociales Pero espero poder Verlos pronto A toda la familia Un abrazo para todos Allá en la capital Del estado Son las 7 de la mañana Y 47 minutos Pues ahora sí A platicarle Del pronóstico Del tiempo La temperatura En Piedra Negra Se ha mantenido En los 12 grados Celsius 54 grados Fahrenheit Hay humedad 96% Hay viento Muy muy ligero No hay probabilidades De lluvia En cuanto al Boletín Meteorológico Protección Civil Municipal Continuamos con Cieros nublados A medio nublados Bancos de neblina Las temperaturas Continuarán frescas Por la mañana Y templadas Durante el día Le digo Sin posibilidades Ya De precipitación Hoy Se espera Que esté Medio nublado Con una temperatura Máxima En los 23 grados Celsius Y viento del sureste De 15 a 25 kilómetros Por hora Para esta noche Se espera Que esté Medio nublado Con una temperatura Mínima De 11 grados Y viento del sureste De 15 a 20 kilómetros Por hora Mañana jueves Mismas condiciones Medio nublado Temperatura máxima En los 24 grados Celsius Y viento del noreste De 15 a 20 kilómetros Por hora Y el jueves Por la noche Medio nublado Con una mínima En los 12 grados Y viento del noreste De 20 a 25 kilómetros Por hora Para el viernes Medio nublado Con una temperatura máxima En los 27 grados Y viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora Para el viernes En la noche Pronostican una mínima En los 12 grados Y viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora Para el sábado Fin de semana Se espera una temperatura máxima En los 23 grados Celsius También que esté nublado Y con viento del noreste De 10 a 15 kilómetros Por hora Mientras que en la noche Del sábado Una mínima En los 14 grados Y viento del noreste De 15 a 20 kilómetros Por hora El domingo Es cuando ya marca Que esté soleado Con una temperatura máxima Pronosticada En los 24 grados Celsius Y para el domingo Por la noche Parcialmente nublado Pronosticando una mínima En los 14 grados Celsius Para el lunes 10 y Perdón Para el lunes 27 grados Como máxima También marca Que esté soleado Despejado 27 grados Fíjese Como máxima Para el lunes Y 11 grados Como mínima Pero Para el martes Miércoles De la siguiente semana Estaría probablemente Arribando otro frente frío Porque ya en el pronóstico Extendido Marcan temperaturas mínimas Entre los 5 y los 7 grados Como mínimas Para la otra semana Y máximas Entre los 16 y 18 grados Para martes Miércoles De la próxima semana Entonces hay que mantenernos Muy al tanto Del pronóstico Probablemente Pues vaya a cambiar El clima Vaya a ser entrada Otro frente frío Para inicios De la siguiente semana O para el martes Martes Miércoles Así que Hay que mantenernos Al tanto De los pronósticos Del tiempo En cuanto Al pronóstico Del clima En territorio Nacional Todavía el frente frío Número 9 Se desplazará Sobre el sureste Del país Y la península De Yucatán Produciendo lluvias Muy fuertes A puntuales Intensas En estas regiones La masa de aire frío Asociada al frente Continuará generando Evento del norte Fuerte Muy fuerte En Veracruz Tabasco La península De Yucatán Istmo Y Golfo De Tehuantepec La masa de aire frío También mantendrá Ambiente muy frío A frío En el norte Noreste Oriente Y centro de México Durante la mañana Y noche Sin embargo Comenzarán A modificar Sus características Térmicas Propiciando Un incremento Paulatino De las temperaturas Vespertinas En las regiones Que le he comentado Además La corriente En chorro subtropical Aunado a inestabilidad En niveles altos De la atmósfera Va a ocasionar Fuertes rachas De viento Chubascos Y lluvias puntuales Fuertes en la península De Baja California Y Sonora Asimismo Un canal de baja presión En combinación Con el ingreso De humedad Proveniente De ambos océanos Va a generar Lluvias E intervalos De chubascos En el occidente Centro Y sur Del territorio Nacional Ese es el pronóstico Del clima En cuanto a Nivel nacional Al territorio Nacional Por si anda pensando En el vacaciones O por si nos escucha Desde algún Otro Otro estado De la república En cuanto también Al pronóstico Del clima De Texas En el área Sur Centro Le platico Que las mañanas Frescas Darán paso A tardes Mayormente soleadas Y templadas Ya que los vientos Del este Al noreste Soplarán principalmente A menos de 10 millas Por hora Se van a desarrollar Condiciones ligeramente Más cálidas Hasta las primeras horas Del viernes Luego el fin De semana Va a llegar Un sistema Frontal Muy débil A lo que está Compartiendo El servicio Meteorológico De los Estados Unidos Este frente Frío Será Muy débil Va a mantener De hecho Las temperaturas Muy cerca De lo normal Le digo Es para El fin De semana Pero Ya se está También Haciendo el pronóstico Del frente Frío Para la siguiente Semana Que ese Si va a ser Más fuerte Que le digo Va a traer Mínimas De un solo Dígito Aquí en nuestra Región Por lo tanto También a esta Área De Texas En el área Sur Centro Las temperaturas Máximas Que se esperan Para hoy Carrizo Springs Se espera 75 grados Fahrenheit Y Golpa 73 grados Fahrenheit Del Río 74 En Uvalde 74 grados Fahrenheit San Antonio 75 grados Fahrenheit Austin 74 grados Fahrenheit En Georgetown 73 grados Fahrenheit Y para el área De Rock Springs 69 grados Fahrenheit Fredericksburg Y Kerrville 71 grados Fahrenheit Y González Y Cuero Texas 73 grados Fahrenheit Este es el pronóstico Del tiempo Para el estado De Texas En nuestra vecina Quiara Sur Centro Si hay alguna Modificación O cambio Se lo estaremos Compartiendo A través De nuestras Redes Sociales Vía Protección Civil Municipal A Conagua Y también El servicio Meteorológico De los Estados Unidos 7 con 54 Nos vamos A la nota Local G.M.N. En la noticia De carácter Local G.M.N. Les informa Hablando De que todavía Se encuentra Presente El frente Frío Número 9 Aquí ya Está casi Saliendo Y luego De que Lloviera Por 5 días Seguidos Aquí en nuestra Frontera En nuestra Región Protección Civil Detalló Que fueron 33 Milímetros De precipitación Que es Más Un poco Más De una Pulgada Que beneficiarán Al campo En esta época De otoño Invierno El director De la Corporación Comandante Francisco Contreras Detalló Que entre Los contratiempos Registrados Hubo accidentes Vehiculares Por lo que Se sigue Haciendo El llamado A desplazarse A velocidad Moderada En presencia De lluvia A tomar Las precauciones Cuando haya Neblina Encienda Sus luces Y baje La velocidad Salir con Tiempo Antes De casa Vamos a Escuchar Al comandante Contreras El río De una pulgada Pero bueno Esperemos Que pase A beneficiar Sobre todo El campo ¿Ha traído Algunos Contratiempos En la ciudad? Sobre todo Accidentes De tránsito Nos hemos Dado cuenta En el monitor Que hacemos En redes Que ha habido Algunos accidentes Entre leves Y fuertes Pero Pues si La recomendación Es que Es que Guarden Distancia De seguridad Que no excedan Los límites De velocidad Establecidos Y en fin Que respeten Las señales De tránsito De los conductores ¿Ayudó para que Algunos arroyos Se cargaran de agua? Si De hecho Tuvimos la necesidad Los primeros días De cerrar El puente De nivel 1850 Por la acumulación Tuvimos ahí Una manjita De 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 Aproximadamente 15-20 minutos Se cargó la cuenca Alta del arroyo Primavera Y bueno Tuvimos la necesidad De cerrarlo ahí Por espacio De una hora Aproximadamente Son las 7 de la mañana Y 56 minutos Y ahora sigue Cambiando de tema Del clima Y Platicándole Acerca de este Calendario Que publicó El sistema De puentes Internacionales Se dio a conocer Que Pues Se trabajará En Un horario de 24 horas Durante la temporada Navideña Este 2023 En una publicación En sus redes sociales Se muestran los días Exactos En que el cruce Fronterizo Va a permanecer abierto Todo el día Y que va a ser Del 18 De diciembre Hasta el 4 De enero 2024 A excepción Del día 24 25 Y 26 De diciembre Brindarán servicio Tanto para cruzar A México Como a Estados Unidos Y esto ayudará Al procesamiento De tráfico Festivo Garantizando un cruce Rápido Y seguro Para todos Bueno pues Ante las fechas Que se avecinan Ya se cuenta El sistema De administración Del puente Ile Paz Con el calendario En el cual Estaron operando Las 24 horas Si así es Ya tenemos El calendario Agendado Con las 4 agencias Del puente Número 1 Para poder mantener Las operaciones Abiertas 24 horas Que sería El último turno De 11 a 7 De la mañana Ahorita tenemos Programados 10 días El final De diciembre Y 3 días Al iniciar Este enero Entre esos 13 días Hay varios días Entre Que sabemos Que el tráfico Está muy Muy bajo Este So esos días Este No se va a abrir Las 24 horas Pero Pensamos Que no va a afectar Nada de la operación Que traemos El puente Va a quedar abierto Para tanto El rumbo al sur A México Como rumbo al norte A Estados Unidos Y este Ya esperamos Que dentro de esta semana Al iniciar la semana Vamos a publicar Lo que es el calendario De que días Exactamente Estará abierto 24 horas Y que días Operará Bajo las horas normales ¿No se contempla Antes bien? No El día de dar gracias A Estados Unidos Desafortunadamente Este No se pudo El presupuesto Por el lado mexicano Para poder tener La capacidad De abrir Pero ya nos confirmaron Que para diciembre Los días que habíamos Programado Hablado En meses atrás Que si es un hecho Vamos a darle Para adelante Para empezar la publicación Para que la gente Esté bien enterada De que están Los dos puentes Operando Y durante estos días Que ya se tiene programado Que va a estar abierto Las 24 horas ¿Incrementará la tarifa? Si así es El primero de diciembre Incrementará la tarifa 50 centavos por eje Que viene siendo Un vehículo regular ¿Verdad? Trae dos ejes O sería un total De un dólar Pero es solamente Para los que paguen Efectivo Ahorita le estamos Dando promoción A lo que es La tarjeta express De Estados Unidos Para que las personas Eviten pagar ese aumento ¿Verdad? Lo que es Los que paguen Efectivo Vendrían pagando 5 dólares Por los vehículos Y los de la tarjeta express Se quedarían 4 dólares El aumento Es solo Para los que paguen Efectivo Pero nada más Estas fechas ¿Verdad? No, más de diciembre Primero Enero Enero primero Regresa la tarifa A 4 dólares Por vehículo Correcto Muy bien Pues ahí está La información Muy atentos Todos también Con esto De las tarifas Que a partir Del 1 de diciembre También Va a elevarse El costo Pero solamente También por un mes Que es la temporada Navideña Mientras que Para efectivo Solamente Recargando Para los que tienen La tarjeta express No Son las 8 de la mañana En punto Breve corte Y de regreso Continuamos con la noticia local Centro de mensajes Y Whatsapp 8781 22 54 28 Números en cabina 795 4614 795 1686 Baja nuestra aplicación De GNN Para Android Y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son México México es más que el lugar De nacimiento Para quienes viven En el extranjero Es su hogar Y aunque estén lejos Sus voces cuentan En el 2024 Tomaremos decisiones Importantes para México Avísale a tus amistades Y familiares Que tendrán Tres modalidades Para votar Postal Electrónica O presencial Deberán tener su INE vigente Tramitada en México O en el extranjero Tienen hasta el 20 de febrero Para registrarse En votoextranjero.mx O bien Pueden consultar Las 23 sedes Para votar De manera presencial Mi INE es mi voz En México INE Este domingo En Coahuila En la hora nacional El poeta Jesús Flores Aguirre Las proezas Del doctor Anacleto Martínez En la música Rol Becerril El municipio De San Pedro Y conoceremos La leyenda De La fallida Fuga de las tres Escúchenos Este domingo A las diez y media De la noche Por esta estación En un memorial Está la esperanza De que algún día Volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad No está completa Porque ellos No están Una persona desaparecida Nos hace falta A todos Cuida y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada Es anónima Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es EMN Pasión por informar De regreso en este espacio Informativo Saludando a todos Los que nos acompañan En la transmisión En vivo Y también en su radio En la consentida En globo Y en radio Alegría En más información De nuestra localidad Personal municipal Ya se prepara Para el recuento De las acciones De este año Que será El segundo informe Resultados Que presente La alcaldesa Norma Treviño Va a ser el 15 de diciembre A las 6 de la tarde En el Teatro de la Ciudad Y se va a transmitir Por las plataformas oficiales Del ayuntamiento La alcaldesa Especificó Que desde enero Se ha guardado Toda la información Generada De manera clara Y transparente E invitó a la comunidad A verlo Y que manifieste su opinión Desde hace ya tiempo Se ha ido Desde enero Se ha ido Guardando Toda esta información Y archivando Para poder Tener todo completo El año pasado Vimos que Algunas acciones Se nos pasaron Por Gracias a Dios Pues han sido muchas Y ahora No queremos Que eso suceda Vamos a A tratar De dar Toda la información Que se merece La ciudadanía De Piedras Negras Toda la información Que se ha hecho Claro y transparente En cuestión De todos los temas Y es importante Que lo vean Es importante Que lo analicen Que nos lo digan Lo que nos falta Que nos digan Lo que les ha parecido bien Y nosotros estamos Para eso Para servir Y este informe De resultados Pues es precisamente Para que se analice Todo el trabajo Que ha hecho La administración Municipal ¿Ya se definió La fecha Y el lugar? Sí Es el Será Primero Dios El 15 de diciembre A las 6 de la tarde En el Teatro de la Ciudad Son las 8 de la mañana Con 4 minutos Y con una rodada Van a conmemorar El Día Naranja La directora de la instancia De la mujer Carolina de Hoyos Anunció que será La rodada Por el Día Naranja Este es en apoyo A la campaña Para eliminación Contra la violencia De género Cuya conmemoración Es el sábado 25 de noviembre Pero se tiene Pero se tiene programada Esta actividad Para el domingo 26 El evento Estaba siendo preparado Por el municipio En conjunto Con el grupo Fridas en bici Quienes invitan A toda la comunidad A sumarse a las actividades Va a ser En las distancias De 5 y 10 kilómetros No es necesario Tener una bicicleta Se puede Ir en el recorrido Caminando El costo De recuperación Son 100 pesos Incluye un kit De hidratación Y la medalla Tienen también 300 playeras Como cada día 25 de mes Distintas oficinas De gobierno Portan el listón Naranja Para apoyar En este fin Fue noviembre Se conmemora El Día de la Eliminación De la Violencia Contra Mujeres y Niñas El sábado El día 26 Que es domingo Se tiene preparada Una rodada recreativa Coordinados con Fridas en bici Entonces Se invita A toda la comunidad Que participen A manifestarnos De una manera Positiva Expresarnos De una manera Positiva Hay un link Ya en la página De la presidencia Donde se pueden Estar registrando No tiene que ser Una bicicleta Especial De carreras Cualquier bicicleta Que tengas Puedes participar Si tienes que traer Tu tasco De protección ¿Verdad? Y ahí se registran Ahí ponen La talla de camiseta Que ocupan Va a tener Un costo de recuperación De 100 pesos Para lo que es Su camiseta Conmemorativa Este De ese día Y se les va a dar Su medalla Su kit de hidratación Al terminar Este Y pues pueden Rodar 5 kilómetros Pero si quieren Rodar 10 kilómetros Dan dos vueltas Entonces realmente Va a estar muy padre Es en familia Participan los niños Participan Niños mayores De 13 años Este Son los que participan Por seguridad Por seguridad De todos ¿Verdad? Entonces es algo Bien bonito Va a ser familiar Al mismo tiempo Va a haber una expo Aquí en la Manta Plaza Y como desde Ayer le platicamos Se realizaron Más de 200 cirugías De cataratas En el Hospital General Salvador Chavarría Así lo informó El director Julio Garibaldi Zapatero Indicó que Vinieron el equipo De oftalmólogos De torreón Que realizó Estas cirugías Utilizando la técnica Extracapsular La catarata Pues es una enfermedad Que tiene varias causas Muy pocas Son congénitas Pero la mayoría Está relacionada A factores Como cirugías De retina Diabetes Hipertensión Y tabaquismo Hoy de hecho Es la revisión De todos los pacientes A los que se operaron Y el próximo martes Es que se va a dar Seguimiento Una campaña muy Muy bonita Porque es una cosa Muy sensible La agudeza visual O sea Cuando Nosotros alguna vez Vimos Y poco a poco Vamos perdiendo La agudeza visual Pues vamos Sufriendo ese daño De no poder distinguir Las cosas O a las personas Y Hay enfermedades Como esta La catarata Que Afortunadamente Se puede corregir A través de una Cirugía El cristalino Es el lente natural Del ojo Es el que permite Que la luz Entre Y hace una Una refracción Como el lente De la cámara Que ustedes usan Y Lleva Estos haces de luz A la retina Y la retina Con unas células Muy especializadas Interpreta Esas intensidades De luz Y nos da las imágenes Y las imágenes Se interpretan En el lóbulo Ocipital del cerebro O sea La vía visual Este tema visual Es algo muy interesante Pero Se puede interrumpir Si Nosotros Empañamos un cristal Si estamos viendo A través de una ventana Y esa ventana Se llena de escarcha O la empañamos Todo lo demás Lo de atrás Y adelante Está normal Pero El cristal No nos permite Ver A través de A través de También platicándole Cerca de estos temas De salud Ayer le decíamos Que se conmemoró El Día Internacional Contra la Diabetes Hubo actividades Por parte también Del sector salud Y hubo una caminata En la que participaron Estudiantes de medicina También enfermería Además de grupos De adultos mayores Para conmemorar este día En el mensaje Se enfocaron En el cuidado De la salud Y la prevención Además de una feria Por parte de las áreas De jurisdicción sanitaria El contingente Llevó globos azules Y ellos dieron una vuelta A la macroplaza Encabezados por la presidenta Municipal Norma Treviño Resaltando que Todos debemos acoger Hábitos saludables Como la alimentación Balanceada Baja en grasas El acondicionamiento Diario Estos son factores Fundamentales Para una vida Libre De cualquier Padecimiento Estamos llevando a cabo Con los ciudadanos De piedras negras Esta caminata Que es Bueno pues Es un ejemplo Claro De lo que tenemos que hacer Para prevenir Esta enfermedad De la diabetes Es el ejercicio Es la buena alimentación Eso es una manera De prevenir Y no padecer Porque Cada uno de los líderes Es un porciento Muy grande El que El que padece La ciudadanía Tanto No solamente En esta ciudad En todas partes Y para podernos Evitar Pues hay que prevenirlo Entonces este conjunto Entre todos Es una manera De hacerlo La salud Ha sido prioridad En esta administración Alcalde Sí Totalmente Este Ha sido una de nuestras Prioridades Por supuesto También la seguridad La salud La salud Es algo Que siempre Lo vamos a estar Necesitando Cualquier miembro De una familia El municipio Esta administración Ha estado Haciendo mucha sinergia Tanto con Instituciones privadas Como públicas Y eso ha dado Magníficos resultados Estamos También nosotros Lo ofrecemos Con mucha seguridad Porque tenemos El respaldo De profesionales En la salud Y de estas instituciones Entonces Tanto el Issste El Seguro Social Tanto Laboratorios Que nos Amarrón Que en esta ocasión Están apoyando Son las 8 de la mañana Y 11 minutos En este tema Justamente También De la diabetes Más del 10% De los coahuilenses Son diabéticos Esta cifra Supera A las de otros estados El director Del hospital General Aquí en Piedra Negra Se informó Que el estado Coahuila Registra hasta Un 12% De la población Con esta enfermedad El doctor Gulo Garibaldi Dijo que en México Fallecen Aproximadamente 80 mil personas Por diabetes Al año Y que las hospitalizaciones Pueden ir Desde el 10 Al 50% La principal Causa De ceguera Es la diabetes También Las amputaciones No traumáticas De miembros pélvicos Así como Las enfermedades Del corazón Y embolias Que también son En gran cantidad Por este padecimiento El director Mencionó Que en realidad Podría llegar a ser Hasta un 22% De la población Sin embargo El otro 10% No sabe Que padece La enfermedad Por ello Hay que hacer ejercicio Mantener una buena alimentación La Organización Mundial De la Salud Y la Federación Internacional De Diabetes Establecieron Este día Como El día Para promover La disminución Y retardar La aparición Y el control Adecuado De la diabetes Melitus La diabetes Es una epidemia Que estamos viviendo En todo el mundo Se estima que Más de 58 millones De habitantes En el mundo Padecen esta enfermedad En México Ya se han hecho estudios Desde hace varios años En los que Se determina La prevalencia La incidencia Pero se los voy a poner En este sentido Hay entidades En nuestro país Que tienen El 5% De diabéticos Y hay otras Como Coahuila Que tenemos más Del 10% De diabéticos Entonces Esas estadísticas En México Ya se conocen También sabemos Que la diabetes Es más frecuente En los hombres Que en las mujeres También sabemos Que en promedio El 10% De la población Adulta Tiene diabetes Que Puede ser que En total Y esta es la información Por parte del Del médico Híjole Si hay que cuidarnos Mucho Es Es una enfermedad Que Que por muchos Muchos factores Se da Entre ellos También está Lo genético Pero Pero Este no es Un Pues Como le digan Le podemos llamar Justificación Que diga Es que por genética Ya Ya lo traigo Pues nosotros Nosotros podemos cambiar De hecho Hay que alimentarnos Bien Hay que dejar La vida sedentaria Hay que activarnos También físicamente Especialmente Los niños También que ya lleven Una cultura De la nutrición De la buena alimentación De la buena alimentación Y que se la vayan llevando Ya cuando uno es adulto Es más difícil Cambiar Estos Hábitos No es imposible Pero Es un poco más difícil Así que Si hay niños en casa Váyalos guiando Por esta Estas buenas medidas Para que Pues no No vayan a padecer Algunas de este tipo De enfermedades Más adelante Son Son muy feas Estas enfermedades La verdad Lo digo porque En familia La mayoría De los decesos De las muertes Fallecimientos Se ha dado por eso Entonces Es Es Una enfermedad Muy triste También 8 de la mañana Y 14 minutos Y también le compartimos Que en la ciudad Vecina de Igol Paz El consulado De México En esta En esta ciudad Será la sede El segundo encuentro Binacional De emprendedurismo En el que van a participar Las delegaciones Consulares De Nogales San Antonio Laredo Y Presidio Siendo designada La sede Por el Instituto De los Mexicanos En el exterior La cita Es hoy miércoles En el que se invita A la comunidad Para escuchar Las distintas Práticas Que habrán de impartirse La consul De México En Igol Paz Vivian Juárez Detalló Que como sede Diplomáticas Se encuentran desarrollando El programa Mexicana Emprende Contando con mexicanos Emprendedores De Piedras Negras Y de Igol Paz Quienes podrán Exponer sus proyectos Ante especialistas Que los van a poder Asesorar Cabe señalar Que en Estados Unidos Se cuenta Con más de 50 Consulados De México La primera vez De los 53 consulados Que tiene México En todos Estados Unidos Eligieron al consulado De México En Igol Paz Como sede Para el segundo Encuentro binacional De emprendedurismo A nivel Digamos De todo Estados Unidos Y México Y va a ser Este miércoles Este miércoles De esta semana El 15 de noviembre Y pues vamos a tener Aquí la presencia De consulados De México De otras partes Por ejemplo Vienen De Nogales El consulado general De Nogales De San Antonio De Laredo También viene La consulada encargada De Brownsville Y este consulado De administración De presidio O sea Vamos a tener Cinco consulados Mexicanos Presentes En esta En este encuentro Binacional ¿No? Este foro binacional De emprendedurismo Y además vamos a tener Feria de emprendedurismo ¿Por qué? Porque Igol Paz Nosotros como consulados Estamos haciendo El programa Mexicana Emprende Donde estamos teniendo Mexicanas Emprendedoras Tanto de Piedras Negras Coahuila Como de Igol Paz Texas En un proyecto En un programa Que están ellas participando Van a poder presentar Sus planes De negocios GMN En las noticias De los cinco manantiales De los cinco manantiales Le platicamos En la información De los cinco manantiales Que elementos del mando Coordinado Policial De NAVA Siguen apoyando Personas en vulnerabilidad Buscando la proximidad Social Que ha pedido La alcaldesa Pili Valenzuela Gallardo Los oficiales Brindaron apoyo Al señor Sergio Molina De sesenta y cuatro años Quien estaba con su madre La señora Juana Mejía De ochenta y cuatro Ellos estaban esperando Sus familiares En la parada De autobuses Varias horas Con un clima Que ponían en riesgo La salud de ambos Informaron que Al enterarse De este caso Se decidió Que a bordo De una unidad policial Se les trasladara Hasta su domicilio En Allende, Coahuila De donde ellos Son originarios Pues una felicitación Allí para los oficiales Que apoyaron A esta familia Al señor Sergio Y a la señora San Juana Llevándolos Hasta su hogar Son las ocho De la mañana Dieciocho minutos También le compartimos Información De un accidente Que ocurrió En Sabinas Un camión repartidor De la empresa Refresquera Sufrió un incidente Cayó Y se atascó En un enorme bache Allá en Sabinas Elementos de protección Civil Arribaron para Ayudar al personal De la empresa Ya que el camión Estaba cargado Completamente De producto Y no podía salir Y ellos tenían que Continuar con su ruta Para la repartición Estos hechos Ocurrieron En la colonia Saravia Donde las lluvias De los últimos días Desataron O provocaron Ahí un gran Número de baches Por lo que La dirección De protección Civil Recomienda A todos los Automovilistas A conducir Con precaución Lo mismo pasó Acá También le digo Tenga mucho cuidado Y hoy también Me volvió a pasar Lo mismo Fíjese Ya todos los días Yendo por esta calle Y más o menos Ya en verdad Tengo un medido O más bien Ya conozco Verdad El camino Y con la neblina Y todo Que estaba batallando Para ver Si iba avanzando Lento Con las intermitentes Pero Como quieran No No sabía Donde era Donde se habían formado Los baches Porque en los últimos días Había estado Encharcado Entonces No sabía exactamente Donde sabía Que había baches Pero no tanto Entonces si me tocó Caer en otro Hoy Pero pues hay que tener Mucho cuidado Si estuvo Pesadita la lluvia Digo no fue una lluvia A cántaros Tan fuerte Pero si estuvo Todos estos días Muy seguido Entonces si Hubo ahí problemas Si daño A las Vialidades Así que con mucho cuidado Entonces Ocho de la mañana Y veinte minutos Esa es la información Nos vamos a un breve corte Y de regreso Ya está listo Israel Palacios Con los deportes Centro de mensajes Y Whatsapp Ochenta y siete Ochenta y uno Veintidós Cincuenta y cuatro Veintiocho Números en cabina Siete noventa y cinco Cuarenta y seis Catorce Y siete noventa y cinco Dieciséis Ochoenta y seis Baja nuestra aplicación De G.M.N. Para Android Y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Y ahora ya nada está Limpio Las cosas No son de fiar Pues te meten Ventanilo Hasta por donde No hay Y no No vayas a regar Las cosas Bien sencillas Si te metes Ventanilo Seguro Vas a que abrir Tenía muchos compas Que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido Cuando empiezan a caer Este domingo En Coahuila En la Hora Nacional El poeta Jesús En un memorial Está la esperanza De que algún día Volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad No está completa Porque ellos No están Una persona desaparecida Nos hace falta A todos Cuida y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada es anónima Seis años De vivir seguros Habla Miguel Riquelme Recuperamos y consolidamos La paz de nuestro estado Demostramos el valor Y fortaleza De nuestra tierra Y gracias a eso Nuestros hijos Pueden vivir en paz Dejamos un mejor Coahuila para todos Hoy Somos uno de los estados Más seguros del país Gracias a ti Fuerte Coahuila es Sexto informe De gobierno Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN En los deportes GMN Hola que tal Como están Buenos días Bienvenidos Al espacio deportivo De GMN En esta mañana De miércoles Empezamos con El tema Del tenis Porque ya Hemos abordado El tema De Djokovic Ya saben Este Atleta Que En la pandemia No quiso vacunarse Después No permitieron jugar Allá en Estados Unidos Bueno Cosas por el estilo Hablamos de los mejores Del mundo Nada más Pero resulta Que en el ATP Con un fuerte Respaldo del público El italiano Yannick Sinner Obtuvo una dramática Victoria Contra Novak Djokovic Así como lo escuchan Para su primera Victoria Lexus En el ATP Y después De cuatro intentos Contra el Servio El resultado De 7-5 6-7 Y 7-2 Mejoró A Sinner A 2-0 Esta semana En Turín Y lo puso Al mando Del grupo verde Aunque su clasificación Para las semifinales Eliminatorias Está en juego Todavía Pues no está conformado Mientras tanto Djokovic pasó Gran parte Del enfrentamiento De tres horas Y nueve minutos Luchando desde atrás Pero no tuvo respuesta Para el comienzo Relámpago De Sinner En el T-break Decisivo Mucho después De ganar Nueve puntos Seguidos Para arrebatarle El primer set Rompiendo un 40-0 Antes de un saque De cero Sinner se adelantó En el T-break Final con cinco puntos Consecutivos Ejecutando de esta manera Enormes golpes De fondos Frente a una presión Extrema Para construir Lo que resultó ser Una pista Inexpugnable De esta manera El italiano No le ganó Sobre el Servio Vaya Vaya noticia Pero todavía Esto Esto le queda En el En el torneo Del ATP Bien Vámonos a las grandes ligas Y después de que haya terminado La serie mundial Les platico Quienes son Estos Manager Del año Del año Dos mil Veintitrés En esta post temporada Y un día después De ser anunciados Los novatos Del año Les llegó El turno A los mejores Mánagers De la temporada Dos mil Veintitrés Este martes En la constitución De la entrega De los premios Otorgados Por la asociación De cronistas De béisbol De Norteamérica El camino De Brandon Hyde Desde las profundidades De la reconstrucción De Baltimore Hasta la premiación Del martes Requirió Algo de Pues de una buena Decisión Se le preguntó Que cualidad Había sido Más importante En el ascenso Quiero decir Dijo Hyde Que la paciencia Pero pienso Que en muchas noches Fue culpable De impaciencia Hyde fue votado Por el manager Del año En la liga americana Tras conducir A los Orioles De Baltimore A 101 victorias La mayor cifra Del circuito Apenas dos años Después De que el club Sufrió 110 derrotas Skip Schumacher Ganó el premio En la liga nacional Luego de guiar A los Marlins De Miami Apenas a la cuarta Aparición En la postemporada De su historia Los resultados De la votación Por parte de la asociación De cronistas De béisbol De Norteamérica Se dieron a conocer El martes Ahí encabezó A Baltimore En una reconstrucción Penosa Los Orioles Mejoraron un registro De 83 a 79 En 2022 Cuando Hyde Terminó Su segunda En la votación Detrás de Terry Francón De Cleveland Tenía confianza En que íbamos A recuperarnos Pero el problema Era saber cuándo Refirió Hyde El año pasado Hubo un momento En el que comenzaron O comenzamos Dijo él A ver la luz Al final del túnel Baltimore Estuvo más que listo Para dar el paso Siguiente En esta temporada Gracias a un grupo Brillante De peloteros Talentosos Y jóvenes El lunes El pelotero De cuadro Gunnar Henderson Fue elegido Por unanimidad El novato Del año Esto en la liga Americana Bien Después de Escuchar Justamente Quienes fueron Estos jugadores El novato Y el manager Del año Nos vamos a la liga MX Y rápidamente Porque ya Está básicamente Todo listo Los siguientes partidos Tigres Frente al Puebla Así Es la liguilla Tigres Frente a Puebla Y Pumas Frente a Las Cibas Rayadas Del Guadalajara Pumas Y Chivas Que bueno Se enfrentan Las Chivas Me parece que Todavía están En esta Mala racha Este inconveniente Este problema De no tener Al 100 Alexis Vega Después de una Disciplina Que le dieron Después De que Este es muy Mal ritmo Falló un penal En este último Partido Afortunadamente Pues para ellos El perder No significó Salir de la liguilla O no entrar A la liguilla Pero Si Vemos Que muy Fuera De De lugar En el caso De De Alexis Que viene Viene De No jugar Un par de partidos Que se le perdonó Después de hacer Una fiestecita Hay gozas Hay reglas Hay reglas Que no deben De De Violarse Como en el caso De un par De jugadores En el caso De Chivas Y resulta Que ahora Alexis Vega Falla Un penal Y muy fuera Y muy fuera De ritmo Esto fue Lo que Lo que Vimos Pero Afortunadamente Para Las Chivas O los Chiva hermanos Estarán En la liguilla Estarán En el fútbol Mexicano En esta apertura Dos mil Veintitrés Son uno De los diez Clasificados Ahora enfrentarán A Pumas Mientras que Los Tigres Así es Guiñac Y el resto Estará jugando Contra El Puebla Ya durante La siguiente semana Les voy a dar Detalles Porque ya empieza Lo que es La liguilla La siguiente semana Pero El viernes Les recuerdo Que también Jugará La selección Mexicana Así que habrá Un espacio Un par de días Donde no haya Partidos De liguilla Por este asunto De la selección Que hay una fecha FIFA Donde se juega Contra Honduras Tanto De ida Como de vuelta Que le dará El pase Justamente A la Copa América Este si es Un torneo Bueno La Copa América Ahí si no les digo Nada Ahí se medirá Ante Los mejores De Conmebol Sin duda Que fue Contra Messi Exactamente Es una de las cosas Que esperemos Que Que se Haga Realidad Jugar Jugar Bien Con una selección Que ha tenido Muchos tropiezos Últimamente Que tuvo un gran Tropiezo Esto en Qatar Y con estas polémicas En el formato Del torneo Con estas polémicas De los naturalizados Con estas polémicas De jugadores Que no van No van a Europa Y que al menos Al menos Pues la Liga MX Pues cuando trata De vender Un jugador Los vende Carísimos Como si fueran Los super mega jugadores Del mundo Cuando aquí en México Están ganando Están ganando Bastante bien Pues ahí están Los deportes Que tengan un excelente Miércoles Mañana nos escuchamos A esta misma hora Para que estén Al pendiente Del espacio Deportivo De GMN Adelante Rox Gracias Israel Por la noticia Deportiva Gracias a todos Los que nos acompañaron Esta tarde En esta mañana Nosotros también Ya nos despedimos Agradecemos Sus mensajes Ricardo Riojas Martínez Dice 50 centavos Por eje Por lo de la aumenta De temporada De los puentes internacionales Dice si alguien Pasa en monociclo Lo dejarán pasar O que Pues No sé Verdad Fíjate Y ahorita Estamos platicando De eso Que las bicicletas Pues obviamente También le cobran Entonces Entrarán por ahí En las bicicletas Pero gracias Por tu mensaje Ricardo Riojas Martínez Y a todos los que Se dieron el tiempo De escribirnos Esta mañana Y escucharnos Tanto en su radio Como en la transmisión En vivo Vía Facebook A las 7 Hay más noticias Con Julio Fernández Excelente día